Nos preguntan también precisamente relacionado al acto íntimo. De repente hay algunos inconvenientes que pueden presentarse al momento del acto sexual. Si yo padezco de prostatitis u otro problema con la próstata. Sí, uno de los síntomas más patentes de la persona joven que tiene prostatitis es las dificultades para tener una buena relación sexual, ardor durante la eyaculación, que es una cosa que es rara, porque normalmente uno no tiene incomodidades durante el orgasmo, pero hay gente que durante la eyaculación tiene un ardorcito extraño, raro, y como te digo, a veces queda doliendo después de tener relaciones sexuales, porque es en ese momento, durante el proceso de vida íntima, que se activa la próstata, ¿no? Porque la próstata como que está en cierto silencio y cuando va a tener unas relaciones sexuales es que esta bomba que te digo que es que produce líquido se activa y molesta de manera ambigua, ¿no? Ahí está, doctor. Entonces hay muchísima atención. Con este problema, ¿qué recomendaciones nos podría dar usted de repente a las personas jóvenes, a las personas también mayores, para tener en cuenta y de nuestra parte, pues algunos cuidados quizá de repente para evitar este problema? Sabemos que puede ocasionarse también por causas hereditarias, pero si algo está a nuestro alcance poder aplicar de repente para evitar esta situación, ¿qué nos podría aconsejar? Mira, en general, si hablamos del cortejo de infecciones, gente joven, gente que tiene más de un riesgo, podría estar vinculado, por ejemplo, a la vida sexual, el uso del preservativo tiene que darse ya como una condición sine qua non, y no por estas bacterias, sino por los virus que también uno puede contraer en una enfermedad de transmisión sexual. O sea, hablamos del SIDA, del hepatitis B, del hepatitis C, del herpes, del papiloma virus. O sea, yo creo que hoy día la gente joven debe entender que colocarse un preservativo es como proteger su vida y proteger también a los demás, porque los virus no tienen tratamiento. Mira lo que pasa hoy día con el corona y demás, que el esfuerzo que cuesta encontrar una vacuna, y para el SIDA hasta ahora no se encuentra. Las bacterias pueden ser tratadas con antibióticos, pero producen esas secuelas. Entonces, colocarse un preservativo es importante. Si uno de pronto ya tiene esa tendencia a sufrir de prostatitis, evitar el alcohol, evitar el ají, evitar todos los componentes irritantes. ¿Por qué? Porque cuando uno come ají, uno toma alcohol, se evacúan por la parte rectal y urinaria, que casualmente están en contacto con la próstata, entonces la inflaman en la parte inferior. Uno nota claramente que esas recomendaciones que a veces son de la abuela, son efectivas, porque eso de que no comas ají, no tomes alcohol y no tomas café, tiene sentido porque pasan por el estómago rápido, pero son productos de desecho que quedan en el recto, ahí almacenadas durante 24 horas, y están en constante inflamación sobre una glándula que está haciendo chepa, está dando síndomas de inflamación. Entonces, ahí, por ejemplo, hay que tratar de evitar eso. Ahora, no hay nada que uno de pronto pueda dejar de hacer para evitar la enfermedad. O sea, no es que esto te diga, oye, no tengas relaciones sexuales para que no tengas esos problemas. No, no es así tampoco. Hay que tener cuidado, protegerse, y hacer una vida sana con una alimentación sana como única precaución. Creo que el tema de la edad también es fundamental. Como bien menciona, muchas veces relacionamos este problema con personas de avanzada edad, pero también tenemos de repente que tener signos de alerta en las personas jóvenes. ¿Qué señales de repente podríamos pensar que estamos relacionados a este problema? Bueno, como siempre, la herencia va a tener una participación. O sea, si en tu casa hay alguien que ha sufrido la próstata, probablemente esa herencia, si es de tus padres, tus tíos, te va a caer un poquito a ti. Y hay mucha gente que esta glándula, porque cuando hablamos del crecimiento de la glándula prostática, todavía no está claro por qué crece en los mayores. Parece que hay cambios hormonales que de pronto favorecen el crecimiento de esta glándula. Y tiene síntomas evidentes. Es como cuando comenzamos a usar lentes. O sea, a tu edad tú miras así un 20-20 normal, pero cuando ya pasa los 40-45 comienzas a usar esto y ya si no te lo pones, no miras y no lees. O cada vez alejas más el libro. Entonces igual, la próstata es, tú difieres tu manera de orinar. Entonces antes si orinabas con un chorro grueso, es más, tú escuchabas la taza del water y suena la edad, ¿no? Cuando el chorro es grueso es joven. Cuando ya sale delgadito o no suena, ya estamos hablando de una persona mayor. Entonces esta glándula, como te digo, que crece, da problemas obstructivos y genera, como te digo, esa dificultad para la evacuación. Orinas con chorro delgadito, doble, como regadera, está goteando y síntomas básicamente irritativos. Por ejemplo, como el ir al baño, sientes que se te escapa la orina cuando tienes ganas de orinar o te levantas en la noche, ¿no? Esos síntomas son muy típicos del paciente con crecimiento de próstata mayor. Y yo te pongo, insisto, a la barrera para los jóvenes, porque los jóvenes no tienen crecimiento de la glándula, pero tienen inflamación de la glándula que se llama prostatitis. Pueden ser derivados de enfermedades de transmisión sexual, pueden ser derivados de alimentación inadecuada, de algunas actividades físicas donde ha habido trauma en la parte perineal, en la parte inferior, acá entre los testículos y la parte anal. O sea, hay formas de lastimar tu próstata, infecciosas o no, que van a favorecer la molestia de esta glándula reproductiva. Buenísimo, doctor. A tener entonces en cuenta estos síntomas que me está mencionando. Y yo quiero invitar a todas las personas que...